Bueno, ya que estamos poniéndonos románticos, nosotros empezamos a ser, cuando empezamos hace 10 años, hoy también es nuestro décimo aniversario, igual que el de Melendi. Hace 10 años empezamos como una banda de rock, de rock callejero, de rock urbano, y quizá con este tipo de temas demostramos que tenemos nuestro lado sensible, nuestro corazón. Esta canción quizás es una canción que explica cómo nos gustaría a nosotros despertarnos todas las mañanas, es pudiendo oler vuestro perfume de almohada, esto es perfume de almohada. Haciendo esa caricia como un témpano de hielo, dibujando esa sonrisa como el sol dibuja el cielo, recordando esa mirada, solo un palmo de distancia, como el día en la mañana, como un perfume de almohada. Imagino que estás cerca, de noche tras la ventana, a las seis la cenicienta, un noviembre en la estacada. Pero yo seguí bien, enfrascado entre ayer, no hay dolor, no hay rencor, no hay patadas, no hay amor, solo tu corazón, solo tu corazón, me enfriabaste con tu olor, a tus días, quizás hoy, perdería la razón. Sin las brisas del momento, por querer pertenecer a la vida de unas diosas, al mirar de una mujer, una historia interminable, un cuento sin solución, tras un mes siendo salvaje, vuela la imaginación, pero yo... Seguiré, enfrascado entre ayer, no hay dolor, no hay rencor, no hay patadas, no hay amor, solo tu corazón, solo tu corazón, me enfriabaste con color, algún día, quizás hoy, vendería la razón. ¡Vamos a ver! Javier Pérez Pinchel, a la ventana, fuerte aplauso. ¡Vámonos arriba, que viene el rock and roll! ¡José Echavarría, al bajo! ¡José Echavarría, al bajo! ¡José Echavarría, a la ventana, fuerte aplauso! Muchísimas gracias, perfume de almohada